¡Hola! Me llamo Manu y mi vida es viajar. Desde hace más de 10 años viajo por tierra, mar y aire en busca de nuevas experiencias y mi lugar en el mundo. Solo con mi cámara selfie y gracias al buen karma, la lío parda. ¡Soy The Spanish Traveller! Bueno, pues ya hemos llegado aquí a Canberra y estamos a ver si somos capaces de encontrar el mirador. ¡Canberra! No hay más. Recordad, Red Hill Lockout. El mirador, Red Hill. Lo mejor de Canberra. Estamos atravesando las Snowy Mountains y ahora mismo en nuestro camino hacia Moonbeauty, desde Canberra, estamos atravesando el Parque Nacional Coinshuto, o algo así. Este Parque Nacional es el que aloja el Monte Coinshuto, que lleva su nombre, que es el pico, el monte, vamos, el pico más alto de toda Australia. Mira, desgraciadamente por aquí mueren un montón de canguros por las carreteras. Pues os presento a Ned Kelly, el Robin Hood australiano. Fue la persona más buscada de toda Australia por aquellos tiempos. Finalmente, aquí en Glenrowan, en esta ciudad, que es donde tenía la base de operaciones, se le capturó. Siempre existe el debate aquí en Australia de si era un villano o era un héroe. Pero para la gran mayoría de los australianos, especialmente los campesinos, era un héroe. Y estamos ya de camino para ver a mis padres australianos. Y os voy a presentar ahora a mi familia australiana, que en su momento me acogió cuando mi furgoneta fue robada por allá por el 2005. Así que, ella es Liz, esta hermosa, esta hermosa, y Phil. Pues aquí estamos, y esta es Monbiuri. ¿Ves el sol ahí? Sí. Y bueno, me acabo de encontrar con unos australianos jugando aquí al cricket. Estamos aquí en el mirador de Tawonga Gap, y estamos justo enfrente del Mount Bogong, que es el monte más alto de todo el estado de Victoria. Mount Beauty. Esto es Tawonga Gap, el mañana sale y va en lockout, ¿no, Manolo? Sí. Pues vamos para adelante. Allá y vamos. Aquí estamos en el Alpine National Park, aquí en Victoria, cerca de Mount Beauty, en nuestro camino por Falls Creek. Estamos en una zona de ornitorrincos, de platypus. Finalmente, hemos encontrado un platypus, el Alexus platypus. So, he's a maimau, es un mamífero que pone huevos. Tiene pico de pato. The human platypus is doing a sandwich. Pues seguimos aquí recorriendo este camino alpino. Hello, I am Manu. He's nice and he's ducking me with a train. Yeah. What's your name? Michael. Michael. I am Manu. Nice to meet you. And your name? Elaine. Where are you from? Singapore. Ah, Singapore. So, are you here for holidays? Yeah, for holidays. And what do you think about Australia? Oh, beautiful. Yeah? Yeah, beautiful, beautiful. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Pues tenemos un cangurito ahí que está camuflado, entre la maleza. No, vamos. Otro cangurito por aquí, por el barrio. Aquí justo detrás de la casita de Liz. Hay una familia de unos 16 canguros, es el canguro gris, que es el segundo más grande de aquí de Australia, después del canguro rojo, y pueden medir hasta unos 70 a unos 80 metros de altura. Pues aquí tenemos a Manolo haciendo una paella de gambras increíble. De marisco. De marisco, con muy poquitos utensilios, ha conseguido currárselo bastante bien. Tom, 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 tom. Bueno, pues después de pasar este pedazo de fin de semana con tía Liz y tío Phil, nos vamos ahora con tío Phil, que está en Melbourne, a pasar la noche con él, y mañana, enjoy taxi. Pues hoy ha sido un día inolvidable. Hemos hecho de todo y todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho mal. Y este es el mejor desayuno que nos vamos a marcar en todo el viaje de momento. Sin duda. ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy feliz. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás confortable? No. ¡No! Hemos conseguido nuevos sponsors. Nosotros, llamados Liz y y Phil, y hemos cambiado la camper van por un Q7. Mirad qué bonito, qué paisaje, qué valle tenemos aquí en Montbeurie. Bye. We're gonna have a lovely, lovely dinner. Remember when, we were just cherubs in our tender skins, waiting patiently for life to begin. We're gonna have a lovely, lovely dinner. We're gonna have a lovely, lovely dinner. We're gonna have a lovely, lovely dinner. We're gonna have a lovely dinner. We're gonna have a lovely dinner. We're gonna have a lovely dinner.